me necesita a mí soy el planeta tierra y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí hola Freddy buenas tardes buenas tardes Regina cómo estás bien bien ya listo listo qué gusto qué gusto ya se están sumando los estudiantes vienen de otra reunión vamos a darles un minutito para que se sumen me dices cuando yo comienzo perfecto vamos a pasar un vídeo primero luego voy a presentar el nombre de tu charla y vamos a pasar otro vídeo presentándote a ti y ahí iniciamos listo y y y y y y y y Gracias. 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 En la selva. En los mares. En los ríos. En cada animal que camina sobre mi suelo. Piensa que no estás solo. Piensa que ellos dependen de tus acciones. De lo que deseches o de lo que reutilices. Pero quiero que pienses algo principalmente. Que tú, más que nadie, me necesita a mí. Soy el planeta tierra. Y seré tu hogar hasta el día que tú decidas seguir viviendo aquí. Hola a todos. Buenas tardes y bienvenidos. Es un gusto tenerlos a todos aquí. Estudiantes, docentes, egresados y público en general. Es un gusto contar con su presencia. Para todos los que están conectados en Facebook Live. Les enviamos un saludo y nos encantaría conocer desde dónde nos acompañan. Si pueden dejar una banderita en el chat. Para que podamos tener el gusto de saber desde dónde están con nosotros. Hoy tenemos a Freddy Alvear Brito. Quien nos va a hablar de herramientas de evaluación de sostenibilidad ambiental. De producto para diseñadores industriales. A continuación veremos un video de él para conocerlo un poco más. Bienvenidos al primer día del diseño sostenible 2021. Primera edición. Hoy nuestro invitado especial es Freddy Daniel Alvear. Freddy es diseñador industrial. Posee un máster en diseño, dirección y gestión de proyectos con especialidad en innovación y productos. Docente de la materia de taller de proyectos y ergonomía cognitiva. Es director de trabajos de titulación. Lo intentamos nuevamente. Bienvenidos al primer día del diseño sostenible 2021. Primera edición. Hoy nuestro invitado especial es Freddy Daniel Alvear. Freddy es diseñador industrial. Posee un máster en diseño, dirección y gestión de proyectos con especialidad en innovación y productos. Docente de la materia de taller de proyectos y ergonomía cognitiva. Es director de trabajos de titulación. También es autor de la investigación, relaciones entre el diseño industrial y la actividad artesanal en el Ecuador. Una visión proyectiva integral y es el proyecto final de la maestra. Gracias Freddy por formar parte de este evento. El micrófono y la cámara son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias Freddy. Como dice el video, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchísimas gracias, Regina. Bueno, voy a compartir mi pantalla ahora. Y porfa, confírmeme si es que me están viendo completos. Creo que sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias primero. Y a mí yo sí quiero agradecer un montón la invitación de la Universidad Rafael Andívar, que es nuestro par en Guatemala. Y bueno, parte de la red de la red de la OSCAL y estoy aquí también representando a la UCA, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, de la sede Quito y de la carrera de diseño de producto de diseño industrial. La charla, como estaba anunciada, el título es Herramientas de evaluación de sostenibilidad ambiental de producto para diseñadores industriales. Como entre líneas, la intención de esta charla es también engancharles para que nos acompañen mañana en el taller. Donde vamos a hacer una práctica de este mismo tema. Les vamos a enseñar cómo se usan ya las herramientas puntualmente. Pero mientras tanto, ahorita voy a hacer un intento por darles una introducción y también darles un poco de contexto de dónde vienen y hacia dónde van estas herramientas y cómo se inscriben en el proyecto. Ok, entonces, para comenzar, me hago la primera pregunta que es la básica, que es por qué el diseño. O sea, qué tiene que ver el diseño con toda esta dinámica del producto de la sostenibilidad y que es más o menos lo que nos trae a todos por acá. Y la respuesta corta es que el diseño a lo largo de la historia siempre ha estado ligado a la solución de problemas humanos. Problemas humanos que comienzan con la Revolución Industrial. En donde el problema era evidentemente una visión que nos permita encontrar puntos comunes entre el arte y el fabricante. Esta es una frase famosa de Henry Cole, que es una de las primeras en donde se encuentra el conflicto entre la reciente fabricación industrial de los productos y este buen gusto, dice Henry Cole. Lo definiríamos tal vez ahora como estética o que los productos además de que puedan ser hechos industrialmente sean bonitos. Dicho así en rápido. El esquema que nosotros usamos en la católica y que bueno es herencia del maestro Jaime Franqui habla del diseño también como la prefiguración de objetos, en general de objetos de uso. Y cómo se va componiendo y cómo esta prefiguración va respondiendo a esas necesidades humanas. Entonces, como habíamos hablado primero de los recursos o de esa relación que hay entre la máquina que fabrica y la estética. Luego, a pesar de que todo lo que es ergonomía comienza igual con la Revolución Industrial, la explosión digamos de la generación de ergonomía centrada en la dimensión hombre máquina, dice la definición, se da en la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente también y casi irónicamente diría yo con las máquinas de matar, ¿no? Estas máquinas tenían que ser más eficientes y la competencia que había por ganar la guerra evidentemente aceleró muchísimo este proceso. Ahí vemos la foto de un tanque T-26, que fue uno de los primeros tanques que solucionaba problemas de interacción dentro del tanque que hacía que sean fácilmente bombardeables desde el cielo. Y este tanque solucionó ese problema aplicando criterios ergonómicos de los primeros. Y este hoy por hoy corona nuestro sistema de referentes. Y ahora el que nos atañe. Actualmente la humanidad está frente al que, según yo, y estas son mis palabras, es el mayor reto que hemos enfrentado y es nuestra propia sobrevivencia. La frase es de Kofi Annan y dice que la salvaguardia del medio ambiente es un principio rector de todo el trabajo de apoyo al desarrollo sostenible. Un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Y es un tema que evidentemente hoy por hoy pone en riesgo nuestra existencia sobre el planeta y es por eso que tiene tanta importancia. Y yo estoy convencido además que desgraciadamente no le damos la importancia que el ruido tiene. Y esto de alguna manera cierra nuestra historia hasta ahora. No sabemos cuáles serán los próximos retos, aunque este es bastante grande ya. Y compone de alguna manera los campos en donde estamos estudiando el diseño industrial. O al menos así nosotros lo conseguimos en la PUS. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Pues porque tenemos, creo yo, mucho por lo que pelear, ¿no? Mucho por lo que, mucho que cuidar. Esta foto es de mi país, de Cotopaxi. Una montaña de mis favoritas, por eso la pongo por aquí. Y que tiene también sus bosquecitos, así todo paradisíacos. También Pasochoa. Bueno, entre paréntesis, a mí me encanta recorrer estos lugares y también por eso los traigo así como que estos paisajes que yo creo que valen la pena rescatar. Esta es la playa de los frailes de Manaví. También mi país que tal vez es una de las playas más lindas que conozco. Y bueno, aquí un poco investigando cuáles son sus, cuáles son las, los paisajes de su país. Agradeciéndoles otra vez un montón la invitación. Y un poco de investigación también que hice de dónde viene la palabra Guatemala. Y me encantó que significa lugar de muchos árboles, ¿no? Creo que eso es un compromiso que tienen ustedes como país. Bueno, tenemos todos, pero ustedes como país tener un nombre que se les ame lugar de muchos árboles me parece, me parece lindísimo. Me parece una metáfora súper poderosa además. Y espero que igual hagan que sea siempre real, ¿no? Que sea el país o el lugar de muchos árboles. Y bueno, ¿y qué tiene que ver el diseño en todo esto? Entonces he puesto aquí una gráfica de uno de los últimos desarrollos de Samsung, ¿no? Que es un smartphone que se dobla y todas estas novedades que siempre estamos recibiendo de parte de los productores. Y que siempre se ven aquí súper lindos, ¿no? Los vemos ahí muy bonitos en su render o en su foto publicitaria. Y que finalmente y desgraciadamente terminan así. Esto nos compromete a nosotros como disciplina para entender que tal vez seamos uno de los profesionales que más compromiso o más involucrados estamos en la solución. Y la solución es precisamente pensar en cómo van a ser estos productos y cuál va a ser nuestra responsabilidad sobre ellos. Y volviendo a donde nos habíamos quedado antes. Y bueno, nosotros lo complementamos con la innovación como un eje súper importante. Los productos de diseño deben ser productos innovadores y deben ser productos que solucionen necesidades. Entre ellas las que estamos abordando ahorita que son las de la sostenibilidad. Y evidentemente la estética, ¿no? Uno de mis grandes maestros, William Urbeña, dice No hay producto más peligroso ambientalmente que el feo, porque se desecha fácilmente. Ese es un discurso que luego podemos abordar un poco más mañana también cuando veamos algunas herramientas. Y como vemos, el diseño es básicamente una acumulación de conocimiento que hemos venido respondiendo como humanos a los problemas que nos aquejan. Y en este caso a este problema específico. Y desde la carrera de diseño de productos de la Católica de Quito, bueno, evidentemente es un tema que se repite y cada vez es más, levanta más inquietudes entre nuestros estudiantes, entre nuestros docentes. Porque, como digo, es creo yo un eje sobre el cual se está moviendo el mundo, ¿no? Tenemos ahorita un scooter de Steven Yacelga, que es un casi colega, está a semanas creo yo de graduarse, y que habla sobre la movilidad sostenible. Este es un producto de uno de nuestros estudiantes que se llama, bueno, él se llama Martín Valencia. Su emprendimiento se llama IntiAware, ahí lo pueden seguir si quieren en Instagram. Y él básicamente usa maderas y productos de fácil bio, o sea, que se degradan fácilmente para la creación de gafas y lentes y todas esas cosas. Este es un proyecto de mi amigo y también casi diseñador Oscar Morales, que ganó, de hecho, un premio en la BIT, que aprovecha los residuos de bambú, que en mi país hay un montón, para la creación de un material que a su vez permite embalar, bueno, específicamente en este caso se ponían algunos dulces ecuatorianos que eventualmente se pueden exportar. Esta es una tienda orgánica que también dirigí de Ana Lozada hace algunos años, que también habla mucho de esta conciencia y la tendencia que tenemos, afortunadamente, digo yo, de cada vez pensar más en este tipo de proyectos. Y, bueno, este es un trabajo que está en plenísimo desarrollo, que es un parlante inteligente que usa madera reciclada de procesos artesanales para la conformación de algunas piezas. Como ven, la intención es más bien pensar o mostrarles algunos de los proyectos que nosotros estamos desarrollando y que se vienen muchísimos más, ¿no? Esto es una inquietud que creo que está vigente en todo el mundo y en nuestra carrera también. Ok, entonces, para dar algunas definiciones así, de la manera más rápida, la sostenibilidad es la capacidad de permanecer, resistir, aguantar, de mantenerse activo en el tiempo. Esto es lo que pretendemos para nuestro planeta, seguir activos, mantenernos y sostenernos por mucho tiempo, sobre todo pensando en las necesidades de las generaciones futuras. Y tal vez este es uno de los conceptos más difíciles de entender a nivel social. A nivel social estamos muy pendientes de lo que pasa hoy y que lo queremos hoy y lo que pasa hoy. Y nos cuesta un montón tratar de proyectar esas necesidades a nuestras futuras generaciones, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y lo que nos lleva a este otro triangulito, que es, ya entrando más profundo en el tema, el triangulito de la sostenibilidad. Y este triangulito se corresponde de tres elementos que son fundamentales. El primero es la sociedad, es decir, donde estamos todos los humanos. Bueno, el segundo es la sostenibilidad económica, que, desgraciadamente digo yo, es indispensable porque cualquier tipo de producto debe ser financieramente posible y rentarlo. De lo contrario, no es sostenible en el tiempo tampoco. Y aquí tenemos un ejemplo de un producto que estuvo vigente en mi país durante un buen tiempo, que se llamaba Fui Reciclado, y que se trataba de bolsos y accesorios diseñados a partir de materiales reusados. Y lo pongo porque fue un emprendimiento también comercialmente exitoso. Eso quiere decir que tampoco podemos olvidarnos de que cualquier producto que esté en el mercado tiene que ser sostenible también económicamente, no solamente en los otros aspectos. Y como decía, bueno, la sostenibilidad social, donde están las personas, la cohesión social, el trabajar en conseguir objetivos en conjunto. Aquí uno de los ejemplos donde yo tuve la oportunidad de trabajar también hace algún tiempo es el Fairtrade, que básicamente es una visión del mercado responsable. Es decir, que trata de abarcar todos los actores de las cadenas productivas para que ellos se respetan sus derechos y que haya una consideración también por las personas que están involucradas en todos los procesos productivos. Y finalmente la más fácil de ver, tal vez, a la que más publicidad la hemos dado, que es la sostenibilidad ambiental, y es la compatibilidad con la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Esta es la más popular, digamos, la que la tenemos más clara, la que se ha hablado más al respecto. Y aquí pongo también otra foto de mi país, que es en la Amazonía del Ecuador, de un lodge que es, cuyo principal característica es que es muy sostenible, ambientalmente hay procesos tanto de entradas como de salidas controlados, porque está en un lugar supersensible, que es una reserva natural en mi país. Y bueno, además es precioso. Y luego tenemos otros subaspectos que nacen precisamente de las relaciones entre estos actores. Tenemos la relación entre la sociedad y la ecología, que se llama conciencia ambiental. Y esta conciencia ambiental se define como esas ideas, esos sentimientos o esos estados en los que deberíamos estar involucrados todos para cuidar nuestro planeta, y que no necesariamente está siendo así. El diseño puede actuar en este sentido en productos que pretenden hacernos conscientes de nuestro consumo de energía, de nuestro consumo de recursos, de nuestro consumo de materiales. Y aquí puse este ejemplo que es una ducha que va cambiando de color conforme va pasando el tiempo y que te va avisando, o te va siendo consciente precisamente por eso lo puse, de cuánta agua vas consumiendo. Es decir, va cambiando de colores y se va poniendo crítico conforme va pasando mucho tiempo. Como ven, este producto tiene como, entre comillas, único fin hacernos conscientes de la cantidad de agua que consumimos mientras estamos en la ducha. Luego tenemos, entre la sociedad y la economía, todo lo que se llama un desarrollo equitativo. Y el desarrollo equitativo se refiere al acceso a la salud, al acceso a la equidad de género, a los derechos de la... Perdón, o sea, a que se respeten todos los derechos y, evidentemente, también el acceso a la educación. Este punto es súper crítico también, ¿no? Hay desequilibrios terribles, por ejemplo, como el fast fashion, que prefieren internacionalizar, perdón, externalizar algunos procesos a países que no necesariamente tienen legislación laboral fuerte y que ponen a la parte económica sobre la parte humana. Y esto es cada vez más común también, ¿no? Y es muy preocupante. Esta foto la escogí precisamente por eso, porque es una foto que me parece que habla del trabajo, que me parece que habla, en este caso, de las mujeres, también de la igualdad de géneros y de la capacidad que tienen para trabajar y satisfacer sus necesidades, ¿no? Y finalmente, y ahora voy aterrizando ya a donde iba desde el principio, la ecología industrial, que habla de la relación que hay entre el medio ambiente y todo lo que es economía. Y ahí estamos hablando ya un poco más de lo que es la empresa, de lo que son las industrias, de lo que son los productores, tratando de verlo también de la manera más amplia, ¿no? Yo sé que también Guatemala es un país que, y además sé por lo que hemos conversado en algún momento con el maestro Ovidio Morales, que ustedes también tienen una vocación muy fuerte como escuela, como la artesanía. Y cuando hablo de industria, no me refiero solamente a la gran industria, sino a cualquier ente productivo de cualquier tamaño, ¿no? Que puede ser desde un taller artesanal donde trabaja una familia hasta, no sé, una gran industria de ensamble de autos o una industria pesada. Esto se compone, otro tribulito en donde se compone de tres puntos que es la ecoeficiencia, la gestión ambiental y el parque ecoindustrial. No me voy a demorar mucho en esto porque no es exactamente el fin, pero para mí es importante el contexto para ir entendiendo además todos los posibles aspectos donde el diseño podría intervenir y en todos hay mucho de qué hablar. Yo voy a quedar con el último, pero estamos hablando de la gestión ambiental que trata de cumplir todos los compromisos de la empresa con la parte ecológica también. O sea, se trata de que no hay que escoger uno o el otro, sino que debemos tratar de que haya un crecimiento económico sostenido, respetando evidentemente el medio ambiente. El parque ecoindustrial se trata de pensar en zonas donde haya ciclos cerrados, nuestras famosas economías circulares, en donde todos los recursos tanto de materiales como de energía se vayan aprovechando conforme va pasando procesos o incluso se pueden hablar de parques industriales donde haya un intercambio de ciertos recursos entre varias empresas. Y finalmente, y ahora sí llego a lo que me toca a mí, la ecoeficiencia, cuyo objetivo es la reducción de la contaminación a lo largo del ciclo de vida de los productos sin descuidar las cualidades técnicas y económicas. Aquí es donde la charla se puede poner un poco técnica, espero que no sea muy pesada precisamente. He tratado de hacerle lo más divertido posible. Y nos habla, y aquí es importante el diseño, precisamente de este ciclo de vida de los productos y ahí es donde los diseñadores deberíamos tener la última palabra. Vuelvo entonces al principio y ahora sí vamos a hablar de las herramientas. Las herramientas las vamos a ver en detalles de mañana, vuelvo a invitarles al taller. Entonces, el ciclo de vida del producto, también conocido como ACB por sus siglas, se trata de entender el producto y por lo tanto, los diseñadores deberían entender el producto en todos los, en todo su ciclo de vida, en todos los puntos en donde él va cumpliendo ciertos pasos. Entonces, hablemos de la extensión del material, que básicamente, como diseñadores, deberíamos darle especial importancia porque nosotros somos los que decidimos qué material se usa para qué producto o qué materiales. Luego, los procesos, y aquí también es otro punto de los diseñadores, tenemos mucho que decir porque los procesos son precisamente donde definimos cuánta energía se gasta, cuáles son los procesos, no sé, de corte, de optimización del material, de bajar los desperdicios al momento que se producen, la manufactura, aquí, bueno, nos falta también un paso intermedio que es la comercialización, hay todo un, y lo vimos en conferencias anteriores también, hay todo un aspecto del diseño que es el diseño de empaques, porque nuestros productos normalmente van empacados y esos empaques son parte del impacto que nosotros podemos hacer en el medio ambiente. vamos a ver luego algunos ejemplos interesantes de cómo concebir esos rehusos. Luego, la utilización, porque hay algunos productos que requieren el uso de energía para poder cumplir con su uso, y ha habido muchísimos esfuerzos de los que puedo recordar ahorita, por ejemplo, televisores, refrigeradoras, y otro tipo de electrodomésticos que buscan precisamente bajar el impacto ambiental durante el uso. Y al último está el fin de vida. Este es tal vez también uno de los más explorados, hablando mucho del reciclaje, del reuso y de estos conceptos. Sin embargo, no se trata solamente de pensarlo como un ciclo de fin de vida. Digamos que este también es el que más publicidad ha recibido, y ha recibido muchísima publicidad precisamente por el reciclaje, que ha sido un concepto al que se le ha dado mucha importancia, pero cuando uno usa las herramientas se da cuenta de que hay procesos más importantes, sobre todo en la parte de la extracción, por ejemplo, que deberían ser tomados en cuenta para empezar desde el concepto y el desarrollo mismo, desde la concepción misma del producto. Y aquí tenemos algunos ejemplos del uso de la energía durante el uso, cómo se aprovecha la energía durante el uso, y este era uno de los productos que yo quería mostrar también porque me parece un ejemplo espectacular, que es qué hacemos con el empaque después de que el producto ha sido consumido. Y aquí tenemos el ejemplo de una caja de vino que luego se vuelve una lámpara. Y entonces este objeto vuelve a tomar vida, vuelve a, recomienza un ciclo, pero hay que entender que está concebido desde ahí, que es la parte que a mí más me daba la atención como diseñador, y que ha levantado también algunos productos interesantes. Y aquí estamos hablando de otros como el reuso, que esta es una colección de Adidas que salió hace tiempo en donde se logró crear una fibra a partir de las botellas que se recolectan del mar para poder crear ropa deportiva. Y volviendo a nuestro grafiquito, estas relaciones deberían tratar de que desde el punto de vista ecológico se bajen los recursos y residuos, se bajen los costos, lo cual interesa a cualquier empresario, y suba la competitividad. ¿Por qué es tan importante esta parte para la sostenibilidad? Porque estos son términos en donde un diseñador puede conversar con un empresario que lo que quiere oír en la vida es que va a ganar más dinero, lo cual es completamente lícito, pero va a ganar más dinero siendo a la vez más eficiente ecológicamente, o sea, en el uso de los recursos y residuos y también al bajar los costos que esto le permite. Es decir, que no hay que, más bien, para venderlo bien, yo creo que la forma más inteligente de vender la sostenibilidad es precisamente entender que el empresario que es finalmente el que nos contrata o finalmente el que tiene los recursos o el que tiene la fábrica o el que está interesado en lanzar un producto en el mercado, va a escucharnos con más atención si le hablamos en los términos que a él le gusta y los términos que a él le gusta son precisamente la competitividad y bajar los costos y tratar de entender que a través de estos también se ayuda la ecología y de esa manera podemos cumplir con por lo menos la parte de abajo de este trango. Me centro aquí porque es el tema de la charla, pero evidentemente yo creo que el diseño podría abordar desde cualquier otra parte como ya les había mostrado, se puede abordar desde cualquier otra parte. Y bueno, este es el grafiquito idílico, el grafiquito feliz que nos dice precisamente que es posible que todo este sistema de producción que hemos montado yo no he querido usar muchas imágenes muy negativas en esta presentación, tengo otra presentación de esas que uso para causar pánico y temor, pero esta específicamente pretende ser lo más optimista y este optimismo me lleva a pensar que se puede llegar a un equilibrio entre la producción y la ecología. Y eso nos regresa a otro punto que vamos a ver. Ah, bueno, antes de eso quería mostrarles un momento. Voy a dejar de compartir un momento solamente para cambiar de pantalla y mostrarles esta que en realidad es una introducción a lo que va a pasar mañana. Esta es una hojita de Excel. La primera advertencia es que estas herramientas son una respuesta económica y sobre todo tiene como fin entender cuáles son los principios de este tipo de análisis porque hay un montón de herramientas ya desarrolladas también de varios tipos de, no sé, se me ocurre que hay un software que se llama ECO-E pero evidentemente cuesta un dinero la licencia y usarlo y esto. Hay herramientas incluso nosotros en la Católica usamos mucho Autodesk y Autodesk Inventor que es un programa que usamos básicamente como CAD tiene módulos que están involucrados con el desarrollo de la parte sostenible del producto pero también cuesta. Entonces este que ven ustedes aquí es tal vez una herramienta yo diría un tanto artesanal pero que tiene como encanto que se puede compartir fácilmente es un archivo de Excel y manejarlo tampoco es tan complejo. Entonces mañana a los que se animen a ir al taller vamos a aprender cómo usar esta herramienta que como lo ven aquí abajo en las pestañas tiene desmenuzado digamos algunas partes del proceso tenemos la parte de la selección del material tenemos la parte del proceso de producción tenemos la parte del paletizado pensando en la exportación un poco que es el proceso más complejo que tiene que ver con empaques desembalajes y además que es un aspecto en el que yo he trabajado profesionalmente un rato también el empaque que les había dicho es decir cómo y de qué materiales son los empaques donde usamos donde estamos enviando nuestros productos muchas veces también tenemos el transporte y también tenemos el uso es decir qué pasa para que el producto nos dé su servicio si es que necesita energía y tenemos la disposición final para mostrarles un poco cómo funcionan solamente se trata de ir haciendo un listado de las piezas en esta fila un listado de los materiales de que se compone cada pieza en esta otra y acá el peso en kilogramos ¿por qué? porque usamos y a los que se animen al taller de mañana lo van a ver un esfuerzo me parece a mí muy interesante por cuantificar estas cosas que se llama el ecoindicador los ecoindicadores no son más que valores que nos sirven para entender cada material y cómo impacta en el medio ambiente desde en este caso la obtención del material y que funcionan bueno dependiendo el punto pero en este caso funciona en relación al peso para que tengan una idea la unidad es del se llama unidades medioambientales y representan el consumo medio de un ciudadano europeo que se supone que es como que el ciudadano de primer mundo más deseable no se tomó el americano evidentemente porque no tiene muchas políticas de esto entonces se va multiplicando estos valores y se va sumando hasta que tenemos un valor cuantificable pasa lo mismo al momento de la producción pero evidentemente en vez de materiales tenemos procesos pasa lo mismo en el paletizado en donde decidimos o vemos cuantas unidades entran en una caja aquí hay conceptos ambientales desde la forma del producto como el apilado que son súper importantes también tenemos los empaques en donde hablamos de los materiales con los que vamos a empacar la relación gramo metro cuadrado la superficie de este material y cómo esto influye e influencia en el peso final del empaque esto sobre todo para los que tengan interés en todo lo que es pacación y el eco indicador que una vez más es la misma relación entre el kilogramo y el impacto ambiental esta es siempre la más pesada de hacer que es el transporte que nos hace pensar en qué parte y qué pasa cuando tenemos que movilizar nuestros productos desde pensar en un barco transatlántico que puede traer productos de China que es como que nuestra peor competencia a nivel local casi siempre y todos los puntos es decir desde el puerto de Shanghái hasta no sé en el caso del ecuador Guayaquil y de ahí la cantidad de transportes por tierra hasta el punto de distribución todo esto va sumando y sumando y sumando y sumando y sumando el eco indicador aquí se mide en kilómetro por tonelada eso quiere decir que lo que pesa pero esta vez multiplicado por los kilómetros que recorre que es un un concepto muy interesante el uso que se mide en kilovatios de hora en kilovatios de hora por unidad ambiental esto es sobre todo para todos estos equipos electrónicos o que usan batería o que usan algún tipo de energía para poder funcionar y al final tenemos la disposición la disposición final en donde vamos a ver claramente la diferencia entre un un botadero que desgraciadamente en mi país por ejemplo es lo más común es decir cojo la basura pongo en una funda y desaparece aparentemente de mi casa pero va a terminar en algún bueno aquí tristemente en algún en algún depósito que es básicamente un hueco en la tierra en donde se pone la basura tenemos también otros como la el reciclaje como la incineración y esto te va quitando o poniendo valores ambientales que al final se reflejan en el resultado final y el resultado final debe ser un número que nos va a mostrar la verdad sobre nuestro producto y esta verdad sobre nuestro producto no es más que entender o tratar de medir en un valor numérico cuál es el impacto real esto se puede usar de dos maneras se puede usar como un requerimiento puedo hacer yo un análisis del objeto que yo estoy diseñando o la necesidad que estoy cubriendo ahora y comprometerme en mejorarlo en algún porcentaje o en algún número se me ocurre un número es como que el objeto que hoy cubre la necesidad tiene un impacto de cinco mil unidades ambientales y yo me comprometo en bajarlo a dos mil quinientos ¿en qué parte del proceso? pues ahí ya es parte de la idea del proyecto al día de mañana nos vamos a tomar un rato entendiendo cómo funciona y entendiendo cómo se hace pero la intención de hoy era solamente dejarles dejarles este pequeño gancho ahora para terminar y para pasar a las preguntas porque no me quiero demorar mucho este también tenemos el mismo análisis pero desde el punto de vista estratégico es decir es un análisis más cualitativo aunque a la final también hemos tratado de volver los números más por un asunto didáctico que son siete aspectos en los que el producto puede mejorar de los siete voy a ponerlos más adelante igual en el mismo archivito bueno en otro archivito de excel el que a mí más me llama la atención siempre es el desarrollo de un nuevo concepto porque este es el tipo de conceptos que nos sirve mucho en diseño hablando de la desmaterialización del producto que digamos es el sueño el eco sueño de un diseñador quiere decir tomar un producto que existe materialmente y desmaterializarlo en este caso estamos viendo una contestadora de teléfonos que supongo que a los más jóvenes no les va a decir mucho el producto pero este era un producto que se conectaba al teléfono de casa que tenía un cassette y que cuando entraba la llamada dejabas tu mensaje en el cassette luego cuando llegabas a casa escuchabas los mensajes del cassette y así sabías quién te habías llamado evidentemente esto ya es un objeto de museo hoy por hoy pero es un interesante ejemplo porque nos permite entender que podría desmaterializarse ¿cómo se desmaterializó? es un servicio que está en nuestros celulares incluso los teléfonos de casa es decir la operadora del celular guarda los mensajes de voz en algún servidor en algún lugar del país o del mundo en la mayoría de los casos está del mundo y luego nosotros podemos escuchar ese mensaje en nuestro teléfono pero el objeto como tal dejó de existir y eso es una maravilla para el medio ambiente porque ya no hay una demanda de material ni de energía ni tenemos que pensar qué hacer con el después simplemente desapareció y otro que es como que también uno de los de los malos de la película ahora los celulares por la cantidad de elementos que tienen y todo pero también tenemos que pensar en cómo han ayudado a desmaterializar algunos productos ejemplo ahora lo que antes yo necesitaba estos tres objetos y aquí he puesto un etcétera porque en realidad podríamos seguir poniendo pero antes yo necesitaba una calculadora he puesto este teléfono así todo noventero porque este sí era solo teléfono y también la cámara de fotos eso quiere decir que yo en lugar de tener tres productos ahora tengo uno todos estos están concentrados en mi teléfono celular o en mi teléfono móvil entonces este es otro ejemplo de desmaterialización hemos logrado optimizar y rescatar muchísimo material y muchísimo proceso y muchísimo consumo de energía logrando sintetizar los usos de estos elementos en uno solo y bueno podemos hacer una lista ¿no? el smartphone ahora yo puedo ver películas de mi smartphone puedo leer en mi smartphone no sé qué tan cómodo sea y un montón de otros otros usos posibles en un solo objeto entonces una vez más me voy a salir un ratito y les voy a compartir la otra que es esta de acá esta en cambio es con el mismo espíritu una herramienta que nos da basado en las reglas de oro algunos aspectos de evaluación y subaspectos de evaluación como la selección de materiales de bajo impacto aquí pueden ver algunas no me voy a detener mucho porque esto insisto es el gancho para los que vengan mañana al taller la reducción en el uso de materiales la optimización de las técnicas de producción la optimización de los sistemas de distribución la reducción de los impactos durante el uso la optimización del periodo de vida útil siempre hablando del producto y la optimización del sistema de fin de vida hasta aquí digamos que son los normales y al final tenemos los que a mí más me gustan que son estos del desarrollo de un nuevo concepto ¿cómo funciona esta matricita? a través de todos estos aspectos que son algunos y hacer esto toma un rato se va decidiendo primero voy a ir desde el principio no muy rápido se va decidiendo primero si es que el aspecto se evalúa o no se evalúa porque esta tablita trata de tener la mayor cantidad de elementos de análisis pero no necesariamente todos los productos entran dentro de este aspecto por ejemplo en el primero dice evitar materiales o aditivos tóxicos con limitaciones internacionales como PSB PST plomo material de PVC es posible que mi objeto no esté ni cerca de usar ninguno de estos materiales en cuyo caso yo digo este no se evalúa y por lo tanto no cumple como ven ustedes la tablita de Excel va autocalculando esto y va sacando promedios que al final nos dan además un factor en este aspecto esto una vez más se puede tomar de dos formas la primera es hacer un análisis para poder entender cuáles las debilidades y fortalezas de un producto que hoy está cumpliendo con la necesidad que yo quiero atacar o rediseñar y eso me puede servir como un requerimiento y mi requerimiento puede ser súper específico puede decir yo voy a mejorar este producto en el aspecto de reducción de uso de materiales ese es mi fin con el rediseñ luego de eso bueno esta mismo Excel tiene otra pestañita con el producto número dos porque funciona exactamente igual pero nos arroja al final un resumen y un gráfico porque las las ruedas leeds voy a hacer un zoom aquí porque las ruedas leeds normalmente tienen este esquema de un gráfico de telaraña que me permite a mí visibilizar claramente cuáles son los aspectos digamos fuertes o los débiles de mi producto y en dónde se mejoró o en dónde no se pudo mejorar porque también puede ser una herramienta de comprobación es decir yo al principio del proyecto creí que iba a lograr mejorar este aspecto pero al final por varias razones no pude en tal caso bueno este sería el esquema final y este sería el gráfico que a mí como diseñador proyectista me permite entender en dónde está la fortaleza o la debilidad y en dónde lo logré o no lo logré o qué es lo que tengo que modificar para poder llegar a tener un producto realmente mejorado y en qué aspecto insisto este es nos vamos a tomar un rato el día de mañana tratando de usarlo adecuadamente y bueno esta ha sido la presentación quiero dejar un rato para todas las preguntas que pueda haber teniendo en cuenta que además es un tema un poco álgido y bueno me quedo también a sus súper órdenes desde la universidad que es su hermana en Ecuador mi nombre Freddy Alvear ahí y les dejo también mi correo electrónico por si es que quieren hacerme cualquier pregunta directa duda aclaración o simplemente quieren saber más de estos temas que a mí me apasionan un montón precisamente porque me parece interesantísimo cuantificar o cualificar estas cosas para ser más objetivos al momento de hablar de sostenibilidad y no solamente decir bueno si mi objeto es más ecológico porque es reciclable que no es necesariamente como lo podemos ver el único aspecto a tomar en cuenta eso muchísimas gracias gracias Freddy tienen alguna pregunta que quisieran hacer podrían abrir su micrófono escribirla en el chat yo veo algunas preguntas en el chat la pregunta que nos hicieron fue si cuando donde se pueden inscribir a tu taller esa es importante no si esta conferencia tiene trampa está pensada para que se emocionen un montón con el taller en tal caso igual si tienen alguna pregunta más sobre sobre el concepto alguien nos está preguntando en el facebook yo no estoy conectado estamos pendientes no te preocupes alguna inquietud sobre el uso de herramientas sobre alguno de los temas que Freddy expuso pregunten con confianza al inicio de tu charla Andrea Benavente hacía un comentario que es que la logística es súper importante también yo creo que ese es un es un comentario bien interesante porque logística a veces no está en el top of mind de los diseñadores y es un un espacio de impacto interesante sí yo aprendí un montón de logística trabajando para la exportación y es precisamente un aspecto que nosotros no solemos tener en cuenta o sea solamente pensar en cómo un producto se embodega y pensar que a veces la decisión ecológica es volverlo desarmable o apilable o plegable por ejemplo y eso nos va a permitir contratar menos camiones que van a contaminar menos o sea que van a consumir menos combustible y van a contaminar menos o me van a entrar todos los productos en un solo contenedor y eso se va por barco y ese barco va a ocupar menos energía son aspectos que normalmente nosotros como diseñadores no tenemos en cuenta porque precisamente la cultura del diseño nos dice bueno ya diseñé ya tengo los planos ya tengo el prototipo y ya se acabó entregué no necesariamente ese producto tiene que moverse y de cómo se mueva depende mucho también la parte ambiental o sea si es que yo tengo que si no no pensé en hacerlo apilable voy a necesitar más cajas más empaques más material más energía para moverlos y eso no es ecológico entonces por eso de alguna manera el análisis de ciclo de vida trata de desmitificar el reciclaje como el fin último porque si bien es un aspecto súper importante no lo estoy diciendo de menos muchas veces solamente diseñando un producto que nos permita usar menos empaques ya ganamos un otro y ya estamos hablando de una forma diferente de entender el objeto desde esa idea de que hay que moverlo y de que hay que empacarlo otro 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 ejemplo muy bueno de eso también es cómo concebilo simbólicamente hay muchos productos que se que caen en lo que se llama obsolescencia percibida y que son básicamente productos que cumplen perfectamente con el uso para el cual fueron diseñados pero ya no están fashion ya no están en onda ya no se ven tan bien y eso nos obliga a cambiarlos mientras son útiles y ahí estamos hablando también de cómo simbolizarlos y de la estética y de que saben ser bellos y deben crearnos afectos y que deben crearnos una experiencia para poder mantenerlos cuidarlos y hacerlos nuestros durante mucho tiempo no en mi país que supongo también que en Guatemala funcionaba mucho antes se daba mucho esto de que por ejemplo no sé te casabas y la mamá le regalaba a su hija su ají así como que te heredo todos estos productos que vienen desde mi abuela o desde mi bisabuela y que siguen siendo útiles y que evidentemente puedes seguirlos usando ¿hasta cuándo? hasta siempre o sea si se cuidan hasta siempre pero claro esto se ha visto minado de alguna manera precisamente desde el punto de vista simbólico ya no pues la bajiza de la abuelita ya no está tan linda ya no está tan fashion ya no está tan entonces este es otro aspecto que también se puede evaluar desde el concepto del producto pensando en crear símbolos de largo aliento genial aquí Ovidio te deja un mensaje en Facebook y una pregunta primero te dice excelente maestro y luego la herramienta podría de cierta manera buscar certificar los productos y se puede aplicar a servicios bueno muchísimas gracias a Ovidio la pregunta la la felicitación también y bueno nos debemos una cerveza que nos lo pagaremos cuando podamos reencontrarnos estas herramientas tienen una yo no quiero no 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 sé cómo decir esto sin que suene feo pero estas herramientas no están certificadas porque como les he dicho son una respuesta económica de facilidad y que te te permite usarlas prácticamente en cualquier computadora es una de esas herramientas todoterreno que tiene como idea que entiendas cómo se hace el proceso porque hay que tener en cuenta que insisto hay software especializado si es que te quieres dedicar a esto seguramente tendrás que comprarte una licencia de software que te y ese sí certificado que te permita hacer este análisis y entregar un informe con una firma certificado diciendo sí para una auditoría ambiental porque para una auditoría estratégica de diseño y para todos estos estos no sé cómo decirlo aplicaciones más profesionales tal vez y que ya una empresa grande normalmente te va a pedir que ya hay una firma de responsabilidad sin embargo a mí me parecen muy buenas para porque finalmente yo soy de los que cree que si es que quieres usar un software CAM es bueno que aprendas dibujo técnico con un lápiz y una regla entonces porque te permite que tu cerebro entienda ciertos conceptos que luego los puedes aplicar ya con la herramienta es más o menos de esa misma relación estas son herramientas que pretenden enseñar como los principios fundamentales para hacer la evaluación y que luego te servirán ya directamente sobre un software especializado y que sea certificado a la pregunta que si se pueden aplicar en servicios si es que los vemos es más me voy a salir de aquí un ratito y lo voy a poner por acá si es que los vemos nos vamos a dar cuenta de que hay algunos aspectos que evidentemente tienen que ver con los materiales hay algunos aspectos que tienen que ver con el uso de material que siempre estamos hablando de tangibles pero también estamos hablando de las técnicas de producción también estamos hablando de sistemas de distribución también estamos hablando de no sé el tiempo de vida útil y eso nos lleva inmediatamente a herramientas que no necesariamente son para productos sino que también pueden ser aplicados sobre intangibles personalmente y esto es una limitación 100% mía y que hablábamos recién con una colega mía que se llama Cristina Vega a la que le mando un saludo siempre tengo problemas con estos de los intangibles pero es insisto una limitación completamente mía sin embargo hay que entender que esto primero no es un asunto exclusivo de diseñadores mañana vamos a ver que hay algunos aspectos que tienen que ver directamente incluso con asuntos químicos y con consumos y con ingeniería y con desarrollo de la producción y de todo esto que es indispensable también dentro de la vida del productor y por lo tanto no necesariamente tiene que ver solamente con la parte tangible los servicios también pueden ser si es que encontramos los aspectos donde deben ser evaluados me parece todo un tema para conversar pero no la temo está bueno hacerlo así también no sé si hay más preguntas y además bueno yo vi ahorita un comentario en el chat que ya me lo temía y es que sí es un montón de información que digerir yo entiendo también eso y también volverles a decir que esto tiene como fin también que se inscriban en el taller yo sigo promocionando mi taller que se inscriban en el taller y en el taller vamos a yo creo que va a quedar mucho más claro porque eso les va a permitir encajar ya en cómo se matan las pulgas como decimos aquí ya saber cómo cómo funcionan estas cosas aquí te hacen otra pregunta que es si esta herramienta puede ser aplicada para proyectos de la universidad con el fin de empezar a practicarla para generar habilidades y poder tener aprendizajes desde pequeños proyectos o sea de hecho esto que ustedes ven es un desarrollo que yo hice a partir de un montón de bibliografía que me la entregó mi maestro en estos asuntos de sostenibilidad que es Pablo André Romero que también le agradezco profundamente porque él es mi mi proveedor de bibliografía y de matrices y de criterios de evaluación y de y de todo este discurso con la empresa yo creo que también es súper importante entender que él tiene un dicho que tal vez va a sonar un poco cruel pero él dice si es que no hablamos de la sostenibilidad con los empresarios la sostenibilidad es un hobby porque son los empresarios los que los que generan los impactos y los impactos de gran escala son ellos son los que producen un millón dos millones diez millones de objetos y luego los llevan al mercado los venden y esos se desechan y terminan en los vertederos o terminan en los incinerados o donde terminen pero digamos que si no logramos venderles esto a las personas que producen en masa está bueno pero ahí es donde queman las papas digamos entonces por eso precisamente bueno no sé si sea un dicho muy andino perdón se me va al local pero bueno aquí decimos es donde queman las papas porque es precisamente donde hay que trabajar entonces sí digamos que esto es un resumen que yo logré trabajando con mis estudiantes durante algunas generaciones a los que también les agradezco un montón porque ha sido mucho prueba y error prueba y error hasta afinarlo y mostrarles los que tenemos ahora y seguramente mañana en el taller puedan encontrarle otros otras aplicaciones entonces sí se puede usar de hecho parte del regalo para los que vayan mañana en el taller son las matrices o sea ustedes se van a llevar sus archivitas de excel y luego me van a escribir y me van a decir sabes que no estoy de acuerdo no me parece podría mejorarse aquí 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 y acá y esto sigue creciendo o sea precisamente la idea no es tenerlo como un paquete cerrado sino jugar a esto de la construcción conjunta que a mí me encanta del conocimiento y que y que le den toda la bueno perdón por Dios yo soy mucho de dichos y esto siempre me causa problemas cuando es internacional la cosa pero que le den toda la caña posible o sea que esto se dice aquí cuando cuando le le criticas mucho y lo acabas y lo acabas porque precisamente así es como tiene que ir mejorando entonces sí siéntanse libres de usarlo de criticarlo de por último decir sabes que me parece que tiene todos estos errores de acá porque eso nos va a ayudar a todos excelente Freddy yo creo que quedan muy invitados al taller de mañana para los que tienen duda mañana vamos a estar posteando el link con los archivos para que ustedes puedan ejecutar el taller y quisiera agradecerte realmente es un gusto tenerte acá poder conversar contigo sabemos que es un tema que te apasiona nosotros también somos apasionados de este tema y estamos deseosos de crecer y mejorar y pues nos quedamos muy muy contentos de que mañana te volvemos a ver no sí muchísimas gracias y además insisto esto es compartir un trabajo que tiene un rato y que lo hemos venido desarrollando entre todos también en la carrera de diseño de la PUC de Quito y también me encanta que lo vea mucha gente porque insisto yo siempre mañana se van a dar cuenta que tiene un montón de fallitas y que podría ser incluso víctima de un poco de subjetividades por ahí pero precisamente la intención es que entre todos lo vayamos mejorando y si es que nosotros lo hemos pedido hasta acá y espero que ustedes lo deben todavía más verdad y si no es mañana pues que lo usen en clase y los profes me critiquen que me digan si no es igual para nada no sé cómo se te ocurrió o que me digan si no esto hay que cambiarlo por aquí por aquí por acá y qué tal si mejor lo hacemos así o qué tal si te pasa esto por acá o sea a mí me interesa muchísimo ese intercambio y bueno y si podemos hacerlo entre dos universidades entre tres entre cuatro entre cinco entre diez me parece todavía mejor entonces no muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por la calidez además desde que hablamos la primera vez con Regina yo me he sentido súper bien me han tratado súper bien me encantó el videito del trado también a un expositor me pasó lo mismo que a un expositor de la mañana que te quedas viendo así como oye qué bien eso me hace sentido entonces no muchísimas gracias por todo igual quedo pendiente de cualquier pregunta si no se animaron ahorita ahí estaba mi correo y quedo pendientísimo para mañana genial y a todos muchas gracias por participar ya van a encontrar el link para la siguiente actividad que es la sesión de mindfulness son bienvenidos y que tengan muy feliz tarde gracias agradecemos tu presencia y esperamos que hayas disfrutado de este evento no olvides que mañana también tenemos más actividades hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video